Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Ganar o servir. Mariela Sotomayor suma nuevos detractores y su futuro pende de un hilo. Anoche en Ganar o Servir, Matías Vega llegó a la casona estudio ubicada en Perú para realizar una nueva dinámica, colgar carteles con adjetivos que los concursantes pensaran que correspondían a algún compañero. Mariela Sotomayor aprovechó esta instancia para decirle lo que sentía a Luis Mateuxi, lo que molestó a Oriana Marsori, quien decidió enfrentar a la periodista. Esto ocurrió cuando Austin Palau calificó al esnovio de Daniela Aránguiz como manipulador, argumentando que molestaba a Sotomayor. La ex periodista de farándula estuvo de acuerdo y expresó que esta actitud la hacía sentir mal. ¿Por qué Oriana Marsori enfrentó a Mariela Sotomayor? Parece que a la venezolana le molestó que la periodista admitiera que las actitudes de Mateuxi hacia ella le irritaban, y al concluir la actividad, decidió confrontarla. Te dije el otro día que no me vinieses con tus llantos y luego, como si nada, te cag, a la hora de la verdad. Que le des el cartel a alguien con quien en teoría te llevas bien me parece súper incoherente, cuando tú eres la primera que se ríe de todo si te quejas que él te trata mal y que te hace bullying, le reclamó Marsori a Mariela Sotomayor. La periodista no tardó en responder. No me parece normal que una persona comparta conmigo, se ría conmigo, y después me haga sentir mal en frente de todos. Lo que piense de Luis no tiene que ver contigo. Muchas veces él ha tratado de ser chistoso riéndose de mí y eso me ha dolido. Cuando me dice esas cosas me siento avergonzada, argumentó. Acto seguido, Marsori le sacó en cara sus peleas con Camila Recavarren y Falun Larraguibel, pero Sotomayor le respondió que son situaciones diferentes. No es lo mismo, porque cuando he tenido peleas con otras personas han tenido un motivo, he tenido problemas puntuales. A Luis nunca le he hecho nada y me ha agarrado para el H, gratuitamente y si, me ha hecho sentir mal, sostuvo. La discusión subió de tono cuando el argentino se entrometió. La voy a eliminar a Mariela la semana que viene, por mentirosa. No la quiero en mi equipo tampoco, no sabes para dónde va, comentó el ex Tierra Brava.